Las compañías charteadoras también rebajan los precios de los vuelos a Cuba. Esta es una medida que se produce tras la decisión de la isla de reducir los altos precios que le cobraba a estos vuelos por aterrizaje. Rolando Nápoles nos explica. Cuba anunció una rebaja para los próximos cinco meses de casi el 50% de los precios de los vuelos charter de La Habana, Miami. Un gesto que parece buscar la supervivencia de las compañías charteadoras ante la férrea competencia de las grandes aerolíneas estadounidenses. La rebaja en precios de los vuelos charter se está refiriendo en este caso particular a los pasajes que se compran en Cuba. La reducción de precios de los charter entre Cuba y Estados Unidos ocurre porque según el sitio digital oficialista CubaCi, la agencia estatal Habanatur Selimar le rebajó a la charteadoras el impuesto por aterrizar en la isla y lo equiparó al que le cobra a las aerolíneas estadounidenses. Dueños de agencias de viajes en Miami como Tocororo Travel esperan que también se reduzcan los precios de los charter que salen de Estados Unidos a la isla. El de Miami hacia Cuba ya de hecho los pasajes han estado bajando considerablemente si lo comparamos con esos mismos pasajes hace un año. Desde este primero de noviembre y hasta el 31 de marzo del 2017, el precio de un vuelo charter de La Habana a Miami baja de 450 CUC a 237 CUC por un mes de estancia y a 287 CUC por tres meses de estancia. No habrá penalidad por cambio de fecha, pero sí el pago de 25 CUC por impuesto de salida de Cuba. Sería muy buena idea que los bajaran, sí. Teníamos más probabilidades de poder viajar a Cuba con más facilidad. Yo creo que cualquier cosa que rebaje los precios es buena idea. ¿Usted cree? Sí, cómo no. Yo no voy a Cuba hace 60 años, pero estoy loco por él. Y esta rebaja de precios de los vuelos charter anunciados por Cuba sería también entre los viajes que van desde la isla hacia otras ciudades de Estados Unidos. Rolando Nápoles, América Noticias.